En la gira Vive Sin Drogas, a mí me toca mostrar a la gente qué sucede cuando este terrible producto llega a las manos de la gente del espectáculo. Y es que imagínense, entre el dinero que les llega repentinamente, la fama, de repente las broncas familiares, pues si lo mezclamos todo eso justamente con los efectos y las adicciones, pues esto es una bomba que termina por explotar. Y la verdad es que el impacto entre todos los de la audiencia es bastante alto. Así es que esa es mi parte, créanme que no se lo pueden perder y ustedes, como yo, hay que hacerlo. Vive Sin Drogas.